hola amigos que tal en esta oportunidad vamos a hacer un review de esta maleta de herramientas marca husky este review es de cinco años un review de cinco años para explicarle más o menos que ha sido de esta maleta durante estos cinco años para empezar de mes y le gusta maleta he pasado agua nieve escaleras se me cayó una vez del carro en otra ración le pase encima del carro no he tenido ninguna queja con esta maleta hasta ahora mismo el único problema que tiene con la maleta es que el handle se me trabo y no me baja del segundo nivel entonces tengo que estarle apretando el cerrador aquí para poderla bajar es el único problema que tengo y lo estoy experimentado desde hace un par de meses el otro problema que he tenido es que de tanto uso porque prácticamente no de tanto uso no es la palabra tanto maltrato que ha recibido esta maleta porque yo no lo he usado la he maltratado literalmente los los las secciones de que los lados se han se han hecho agujeros de este lado y de este lado la manera tiene cinco compartimientos a este lado cinco compartimientos este lado y este grande que está acá en el interior tiene seis con esta maleta yo me puedo ir a cualquier lugar y yo sé que resuelvo cualquier cosa que tenga que resolver como les mencionó no la quería cambiar pero la cambio por por esto es el único impedimento que tengo la llanta es lo mejor que pudieron haber hecho funcionan al 100% todavía como dios no hay ninguna queja que tenga de la maleta así que si está pensando en comprarse una maleta como ésta se la recomiendo al 100% como les dije este es el único motivo por cual estoy cambiando que el handle no me está funcionando como debe funcionar si usted quiere saber que tengo en esta maleta pueden visitar el link que tengo acá arriba y ese otro vídeo donde les explico que uso normalmente en el día a día en esta maleta esta maleta la recomiendo al 100% lastimosamente llegó el tiempo en que la tenga que cambiar no la quería cambiar pero lo voy a cambiar y la cambio por la misma maleta nada más que nueva ok amigos esto ha sido todo por este vídeo no olvides suscribirse a mi canal darle un like al vídeo si te gustó un comentario acerca de esta maleta herramienta o tu maleta de herramienta que te gustaría que no te gusta de esta maleta herramienta que podría mejorar o cualquier sugerencia no olvides seguirme en mis redes sociales de instagram y facebook para saber en qué estoy trabajando el día a día gracias